Magali Medina explotó con la producción de América Hoy, por copiarse los temas de su programa y encima, criticarla por su manera de hacer periodismo de espectáculos. Le pidió a Gisela que ponga orden. Trío de tontas, chambeen. Magali Medina dedicó varios minutos de su programa de este miércoles para arremeter con todo contra América Hoy, por copiarse la pauta de Magali TV la firme, casi todos los días y hacer rating gracias a su contenido. Acá nos matamos trabajando, empezamos a las 10 de la mañana armando la pauta, rebanándonos los sesos para crear temas, en que la noche los entretenga, pero sin embargo, hay gente que no tiene creatividad, que no quiere trabajar, son productores de puro nombre, engreídos de sus jefas, entonces agarran su cuaderno a esta hora de la noche y ven que temas tiene Magali, y mañana les dan la vuelta. Así hace su pauta, para eso les pagan, para copiar mi programa, dijo la hurraca indignada. En ese sentido, lamentó que este miércoles América Hoy, haya tocado el tema de Tula Rodríguez y su batalla legal con los hijos de Javier Carmona. Acá lo tocamos, las personas vinieron acá a hablar conmigo, y ellos ni siquiera dicen. Magali ayer sacó una entrevista, ellos lo sacan de los rebotes de los periódicos, pero esa es mi chamba, agradezcanlo, porque se roban un trabajo que no es suyo, agregó molesta. Magali Medina pide a Gisela que ponga orden en América Hoy, en vez de estar con tus versículos. La conductora de Magali TV la firme, dijo que el espacio de entretenimiento de América TV, copia los temas de su programa y encima la critican. En ese sentido Magali aseguró que América Hoy, es una producción de GV Producciones, empresa de Gisela Valcarcel, y le pidió que ponga orden en la producción del programa. Le paga a su productor para que me mire todas las noches, y encima luego se dan el lujo de criticarme, dijo la conductora de Magali TV la firme. Deberían besar el suelo que piso esas tontas, que tienen de conductoras que ahora se alucinan comunicadoras, opinólogas, deberían ponerme alfombra cuando yo pase, tirarme flores, agua bendita porque gracias a mí, ven la luz del día en ese programa. Ya pon orden Gisela, en vez de estar ahí con tus versículos de la Biblia, dándote las de santurrona, diles que también se castiga el plagio, la copia, la ociosidad de su gente. Finalmente Magali Medina resaltó que en América Hoy, le copiaron los temas de Josimar, Pedro Loli y Paula Arias. Por lo menos sean agradecidos, agradezcanme, y no se atrevan, porque no tienen ninguna autoridad moral para decir nada del trabajo impecable que se hace acá, tontas, no sé para qué las tienen en televisión. Por favor, vergüenza dan, concluyó la periodista. Vamos a hablar de estos copiones, porque me encanta ponerlos en evidencia, porque además que a veces se la dan de buenísimas personas, se quieren santificar mucho, ellos no chismean, ellos no hacen raje, pero sin embargo, lo que hacen es un chisme barato, un periodismo de espectáculo que ya no se practica, porque todo lo que se tiene que hablar tiene que ser debidamente fundamentado. Pero acá nos matamos trabajando y tengo que reconocer el trabajo del equipo que me acompaña. Es un trabajo duro, arduo. Estamos aquí desde temprano. La gente piensa que yo solamente llego para maquillarme. Y tengo que contarles que acá empezamos a las diez de la mañana armando una pauta, rebanándonos los sesos para crear temas que a ustedes en la noche los entretengan. Y así todo el día estamos trabajando y chambeando para darles un buen producto en la noche. Pero sin embargo, hay gente que como no tiene creatividad, no quiere trabajar, son productores de puro nombre, engreídos de sus jefas, entonces lo que hacen es agarrar su cuadernito a esta hora de la noche, cuando yo saco mi programa y comenzar a ver, a ver qué temas tiene Magali. Ah, mañana le doy la vuelta con eso. Así hacen su pauta. O sea, ¿para eso les pagan? ¿Para copiar mi programa? Yo tengo que ver todos los días en la mañana, por ejemplo, hoy, ¿qué creen que tocó el programa de la ETL? ¿Qué creen que tocó? Tula Rodríguez y los dijo de Javier Carmona las disputas legales que acá tocamos en este programa. No lo inventamos, lo tocamos acá porque las personas vinieron acá, hablan conmigo y hablamos de ese tema. Y ellos lo tocaron al toque, ya. Pero ni siquiera dicen Magali, sacó ayer una entrevista, dijo esto. No, no, no. Ellos lo sacan de los rebotes de los periódicos, ¿no? Y ahí, pero esa es mi chamba, agradezcanlo. ¿Por qué se irrogan un trabajo que no es suyo? En la ley considera que uno no debe robarle las ideas a otros. Sin embargo, en televisión pasa eso, ¿no? Es por eso que a veces yo les digo, yo les marco la pauta del espectáculo. Porque lo único que hacen como borreguitos es seguir. Cuando deberían de crear otras cosas, deberían de crear otros temas. Y esta es una empresa de Gisela Valcarce, el que le paga a su productor, ¿no? ¿Para qué? Para que solamente me mire a mí todas las noches. Y todavía después tienen el lujo. Se dan la cara dura que tienen ahí, que se dan el lujo de criticarme. Deberían de besar el suelo que yo piso todas las ahí, las tontas que tienen de conductoras, que ahora se alucinan comunicadoras, opinólogas. Deberían de ponerme alfombra cuando yo pase, que tirarme flores, rosas, pétalos de rosas, agua bendita. Porque gracias a mí ven la luz del día, ese programa. Por lo menos se defiende con cinco puntos. Porque si no, ¿qué hicieran? Como otros, uno, dos. Así que por favor, oigan, ya con orden, Gisela, en vez de estar ahí con tus versículos de la Biblia, dándotelas de santurrona, ¿no? Diles, también, ¿no? Se castiga el plagio, se castiga la copia, la ociosidad de tu gente, ¿ves? Igual, teníamos nosotros nuestro Ampai de Paula Arias, y inmediatamente lo sacan, ¿no? Claro, no sacan mis imágenes, pero sacan la de los periódicos, pero el tema lo pusimos nosotros. A los periódicos, estoy acostumbrada que los periódicos, mis colegas de la prensa escrita, trabajan con eso, escribiendo, no con imagen. Y acá las tenemos. Como si toda la vida ha funcionado, que yo hago una nota y los periódicos se lo doy. Pertenecemos a medios diferentes. El mío es visual, el de ellos es escrito. Así que no hay competencia. Pero entre programas que además tienen la raza de criticarme, ¿no? De decir cualquier pachotada sobre mí cuando no tienen nada que hacer, ni nada que decir. Trio de ociosas, ¿no? Ociosas, falta de creatividad. En este programa se considera líder de espectáculos y que lo soy, lo soy a carta cabal. Lo soy, lo sé, no necesita nadie decírmelo porque lo sé, veo mis cifras todos los días. No, pues, envidienme. Hagan lo que sea, pero ya dejen de. ¡Chamben! ¡Chamben! Han tenido el de Galece, igual de Yosimar, hablo de Yosimar, lo tienen. Pedro, Loli, el Ampay acá, ahí lo tocan todo. O sea, es todos los días, es la chamba del productor y de la gente que hace ese programa, es agarrar su cuadernito y a esta hora estar, ¿no? Apuntando. Por lo menos sean agradecidos. Agradezcanme, gracias Magali, porque hoy tenemos tema para nosotros. Agradezcanme y no se atrevan, porque no tienen ninguna autoridad moral para decir absolutamente nada del trabajo impecable que se hace acá, apoyada de un grupo que trabaja. Porque acá la directora periodística soy yo. Acá yo no vengo solo como a maquillaje y me pasan un escrito y me dicen lo que tengo que decir. O me están dictando por ese aparatito, me están dictando a quién tengo que atacar, a quién tengo que fastidiar, ¿no? Como ellas, ¿no? ¡Ay! Pero es que el productor me dijo, no fue mi error, el productor me dijo. Tontas y yo no sé para qué las tienen en televisión, por favor. ¡Vergüenza, Dan! ¡Vergüenza! Pero bueno, ahora pasemos a otro tema, porque ha aclarado el asunto. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.